de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, CIDH, con representantes de diversas organizaciones nicaragüenses y presos por supuesta persecución política en ese país. Se debía dar dentro de Nicaragua para presentar un reporte de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, sin embargo estamos venciendo el cerco que el régimen de Daniel Ortega ha hecho y se ha logrado traer a algunas de las víctimas nicaragüenses de la represión, de la tortura. Uno de los relatos ante la comisión corresponde al de Edwin Carcache, quien es estudiante universitario y estuvo tras las rejas en Nicaragua. El régimen me liberó a mí por una supuesta agnistía, una ley de agnistía que habla en su artículo número tres de la no repetición, dicen ellos, pero la no repetición la agarran ellos como para decirme a mí que yo no tengo derecho a manifestarme en las calles y la constitución política de mi país a mí me permite manifestarme libremente. La comisión le expresó a la Voz de América preocupación por la situación de libertades civiles en ese país. Nosotros hemos manifestado, cierto, nuestra preocupación por la grave crisis de derechos humanos que atraviesa Nicaragua, para a nuestro juicio cierto, hoy día en Nicaragua hay una situación muy grave de derechos humanos que tiene que ver en primer lugar con las garantías democráticas, entendemos cierto que hay una grave situación de libertad de expresión, existe una grave situación de derecho a la manifestación pública. Por su parte, el presidente Daniel Ortega ha dicho ante la OEA y la ONU que fue víctima de un intento de golpe de estado desarrollado por presuntos terroristas. El mandatario también ha criticado a la CIDH. José Pernalete, Voz de América, Miami. Bueno, y por cierto que recientemente también la CIDH rechazó los ataques de la Policía Nacional de Nicaragua a la Catedral de Managua. La Policía Nacional dice estos informes de la CIDH, este fin de semana puso disparó balas de goma, bombas lacrimógenas y aturdidoras contra manifestantes tras una misa por los excarcelados políticos 24 horas después del ataque de civiles en la Catedral de León. La CIDH advierte que los ataques a la actividad religiosa y a la protesta social vulneran la libertad de culto y de expresión. La CIDH también insiste en la necesidad de que el estado de Nicaragua vele por la seguridad e integridad de todas las personas que se manifiesten en espacios públicos y privados. Bueno, y a pesar de que el gobierno de Nicaragua aprobó una ley de amnistía que eximió de responsabilidades a todos los ciudadanos involucrados en el conflicto social, organismos de derechos humanos denuncian que las autoridades siguen negando el derecho a la libertad de expresión. No están respetando. Nairobi Olivas interpuso una denuncia ante la Comisión Permanente de Derechos Humanos de Nicaragua. Desde que salió de prisión, asegura que no han cesado las amenazas por parte de oficiales de la Policía Nacional. Incluso este fin de semana, la Fuerza Pública disparó bombas lacrimógenas y balas de goma cuando él y otros manifestantes intentaban realizar una protesta en un templo católico de Managua. No entendemos cómo en medio de las negociaciones vienen, reprimen, persiguen, asedian, la policía no cumple con el deber de pues respaldar al pueblo. Según la Comisión Permanente de Derechos Humanos, el Estado de Nicaragua ha prohibido las libertades, entre ellas la de expresión con la aplicación de la ley antiterrorismo. María Oviedo, defensora de este organismo, aseguró que el asedio que vive en Nairobi lo viven todos los excarcelados. En su mayoría de todos los casos de los excarcelados han sido sujetos de asedio, de amenazas directas contra la integridad física e incluso se reportó un caso donde hubo una, un oficial de policía se acercó a un excarcelado, Juan Ramón Menas Galarza, y le colocó un arma de fuego en la cabeza. Sin embargo, el diputado oficialista Luis Barbosa asegura que no existe asedio ni persecución contra opositores, como denuncian organismos de derechos humanos. Lo que se vierte a nivel regional o internacional es como que aquí hay persecución, si se persigue el delito, se percibe el narcotráfico, se persigue la trata. Mientras tanto el gobierno del presidente Daniel Ortega insiste en que es respetuoso de las libertades públicas. Donaldo Hernández, Voz de América, Nicaragua. Bueno, en Honduras el Ministerio de Salud confirmó la muerte de 63 personas por dengue. Las últimas horas se han reportado tres decesos por esta enfermedad. En San Pedro Sula y La Paz son las zonas con mayor número de casos. Las autoridades sanitarias piden a la población tomar medidas para evitar la proliferación de zancudos, evitando también acumular agua y limpiando pilas, poner repelente a los niños y acudir al médico si tienen algún síntoma de dengue y nunca automedicarse. En Honduras este año se han contabilizado 10.390 casos de dengue, de estos más de 3.500 son de dengue hemorrágico, el más grave y letal de todos. También en Honduras actualmente han declarado emergencia por dengue en 12 regiones sanitarias de ese país. Bueno amigos, vamos de inmediato a hacer una pausa y en breve volvemos con más noticias acá en C24, el canal de Centroamérica.